Muy buenos días, tardos, noches, donde quiera que sean, Marks aquí nuevamente con la princesa Mentirosa y el príncipe ciego Ahora, acabamos de terminar de pasar con Estos Señoras, cosas, monstruos, cabras Entonces, también me di cuenta que me faltaron hojitas Entonces, antes de seguir con este, vamos a regresar por eso Entonces, no voy a tardar mucho, solamente voy a hacer esta Vamos a ver si Aquí había una Ya la agarré Pues esto es ni ese menos Voy a regresar aquí Ajá, ahí está Aquí está un poquito listo that was hard what? como puedo subirme? a este lado ok, listo ok ok a ver, déjame ver, sin botón ahí está, listo y si nos vamos a este dice que es la primera es la que nos contó a ver, sí, todo con todo sí, sí contaron, ok 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 oh 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 disculpen chicos sin querer sin querer he piqué repetir atrás del principio sí, pero ok 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 Ok. 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 Me pareces por ese lado. Entonces. Te voy a recoger eso. Voy a dejarlo ahí. Espérame aquí. Vamos a ver. Sí. Espérame. 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 Del otro lado debe haber algo. Ah, una hoja. Ok. Ok. Ah, dos cosas. Eso es. Listo. Un momentito. Es por este lado donde vamos a agarrar cosas. Ok. Ok. Ah. Ah. Voy a... Y... Oh, ok. Se grabaron las... They did. Ok, so... We're just missing the flower. Ok, we're in. Ok. Recoge eso por ahorita. Por ahorita. Por ahorita. Deja el abajo. Yeah. No. 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 Voy a dejar la piedra ahí abajito Y ahora Estoy bien en esta altura Estoy bien en un momentito Ups No 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 Sosten la piedra, pero que es el otro lado donde debemos de ocuparla. Entonces, ¿qué es? Aquí un momentito. Baja la piedra un momento Ok Botón Quédate en el botón un momentito Ok Coge la piedra Y déjela aquí Creo que es donde nos dejamos Ahí está Ya podemos estar Listo Comamos de flores Ya tenemos todo Vamos a salir Ya salimos Estamos en lo más oscuro ¿Qué está aquí? Se me pasaron Ok Portales Ok A ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a... Espérate Antes de seguir Vamos a regresarnos Si no podemos Perdimos algo Ok Ok Fantasma Fantasma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.